Yo te busco en el mundo que me ahoga Que me abraza y que me olvida En la prisa de la gente A la vuelta de la esquina Y tú te escapas Como el pan de la somilla Como el día de la noche Siempre cerca y No se mirará Nunca se mirará Y yo quisiera Encontrarnos cara a cara Retomar desde la vida Atrevernos desde cero Sin reservas ni mentiras Y entregarse sin temor A la luz de un nuevo mundo Siempre en busca de ilusión Por la huella de la vida Y me enfrento por las noches A una cama muy vacía Que la lleno con historias Aventuras y malicias Luego viene tu recuerdo Y su canción De despedida Y me encuentro noche a noche En el punto de partida En el punto de partida La mañana Me despierta Y desayuno Un nuevo día Y lo pinto De colores Por si vuelves Vida mía Y me disfrazo Un corazón de poeta De juglar De Andalucía Y te busco Por la calle Y a gente Ni me miras Y de nuevo Por las noches Esta cama Tan vacía Que la lleno Con historias Aventuras Y malicias Luego viene Tu recuerdo Y su canción De despedida Y me encuentro Noche a noche En el punto de partida En el punto de partida En el punto de partida Noche a noche, ya me encuentro en este punto de partida. Noche a noche, ya me encuentro en este punto de partida. Este es como un tema que además de tener una historia muy divertida detrás, dices que es un tema al que recurre normalmente, como que estás en este punto de partida otra vez. Es un tema que recupero cada vez que de repente tienes que volver a empezar de nuevo, que nos pasa en la vida, ya cuando tienes cierta edad más y sobre todo, bueno, cuando te ha ido mal en una historia de amor y tienes que empezar de cero a reconstruirte, ¿no? Yo estoy en un momento de punto de partida, ¿no? Y estoy en ese momento. Yo no sé a qué te refieres cuando dices lo de una historia divertida, es que soy una Bocazas. Lo hice y lo sabe. No, que me llamo una compañera. ¿A dónde te retrotrae esta canción? Bueno, ¿podría haber elegido esta u otra, no? Sí, podría haber elegido esta. Mira, mira, escucha. Es que dice que es Bocazas, no es Bocazas, es que ella es muy generosa con nosotros. No, 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 yo he dicho que eso no se puede contar, porque no se puede contar. Una cosa bonita. La marca del coche era otra, pero bueno. Mira, os voy a contar, os voy a contar. Sí, sí, sí. Normalmente te llama una muchacha que es que se lleva tres horas hablando contigo por teléfono. Para preparar los programas. A las tres horas tú ya empiezas a cantar por la traviata y empiezas a contarle cosas. Y dice, punto de partida. Y se me ocurrió decir, digo, pues mira, yo la primera vez que hice el amor fue con punto de partida en un Peugeot 205. Digo, uy, y me di cuenta, digo, no voy a hablar porque el muchacho vive todavía, hay tantas lucas. No, digo, aquí entra el muchacho por la puerta. No, el muchacho no va a entrar por la puerta. No, el muchacho ya es... ¡Que pase el Peugeot 205 con el muchacho, por favor! ¿Te imaginas? No, no, eh. Tuneado, tuneado. Mira, mira, ella como de súper amiga mía, pero ahora se ha puesto serio diciendo, no va a entrar el muchacho. Si yo supiera quién es el muchacho, a lo mejor, pero es que no lo sé, eso no lo ha cantado. El muchacho debe tener ahora mismo 200 años. Sí, pero es cómodo ahí en un... No, no, cómodo no es. ¿Cómo, para repetirlo no? Mira, hay una señora ahí diciendo, cómodo no es, ¿verdad, señora? Cómodo no es. Una y no más, ¿eh? Una y no más. Yo ahora mismo, fíjate, con la edad que pasó, me pude levantar. Ahora mismo, si lo hago así, me tiene que llamar a los bomberos para que me saquen del corte. El peullo con una tigra de corta chapa. Para sacar por arriba. Hay que rescatarla, rescatarla. Pues punto de partida que nos ha... Por eso queríamos conocer la anécdota por detrás. Sí, pero esa canción tiene mucha injundia, esa canción es muy profunda. Para que la viviéramos sin imaginarnos a Toño y Moreno en el Peugeot 205. Por favor, borren la imagen. Borren eso, borrenlo, borrenlo. No, sino que la disfrutáramos con esa grandeza, además, que la garganta de Tamara Jerez nos regala. Maravillosa, maravillosa. Usted sabe que tenemos una costumbre, cada vez que tú vienes por aquí, tenemos una costumbre tú y yo. ¿Sabe cuál es? ¿Cuál es? Que te pido un bis, siempre. Que te pido una... Claro, que te pido yo otra. Y ahora un detallito. Mira, claro, ¿eh? Un bonus track, un bonus track. Claro, que siempre le digo, siempre le digo a Tamara Jerez, ya que ha hecho el viaje, darnos un regalito, un rocio jurado, así de cerca, para Toñi. A ver. Y una mañana gris, al abrazar, nos sentimos un crujío, muy frío y muy seco, cerramos nuestros ojos. Y pensamos, se nos rompió el amor, hoy de tanto usarlo. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte tenemos de disfrutarte, Tamara mía! Bueno, estoy súper contenta y súper feliz porque he firmado mi primer trabajo discográfico y muy, muy pronto pues saldrá a la luz mi primer single para todos ustedes. ¡Qué bonito es cuando la música le da su sitio a los que se lo merecen! ¡Hombre, el trabajo da sus frutos! ¡Fuerte el aplauso para Tamara Jerez! ¡Muy bien, sí señor! ¡Escúchame! ¡Fuerte el aplauso para ella y tú prepárate, Toñi, porque la próxima vez que me veas, te va a caer de lo loca que te va a quedar! ¡Nos vamos con miedo a la rubia!